Hola, soy Jorge Prieto, soy investigador en el paquete de trabajo 5 del proyecto SUMAL. Trabajamos en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y aquí en la Estación Experimental del Zaidín. Aquí en la estación somos 5 integrantes, los que nos estamos centrando en el estudio de interacciones ecológicas como una herramienta para comprender la estructura y el mantenimiento de la biodiversidad y también en particular para comprender esa pérdida de biodiversidad que está habiendo en la actualidad y que no solo se base en una pérdida de especies, sino también que se base en una pérdida de interacciones entre las especies que componen una comunidad o un ecosistema. Aquí en la Estación del Zaidín en particular nos estamos focalizando en las interacciones planta a planta para seguir avanzando en el estudio de la estructura y dinámica de las comunidades vegetales y además nos permite analizar, determinar cómo distintas especies vegetales pueden coexistir y otras especies vegetales deciden no coexistir entre ellas, no se coexcluyen, por así decirlo. Y además esto nos permite analizar de manera relevante, como una herramienta más, el mantenimiento de la biodiversidad.